Hoy día nos vamos a dividir en dos etapas. La primera etapa tiene que ver con el avanzar el contenido. Vamos a avanzar el contenido propiamente tal de materia. Y después del break, vamos a ver todo el tema referente a arreglar en primer lugar. Si es que todos tienen el usuario en el software, si alguno le falta. Y si estamos todos ok, vamos a comenzar a dar algunos procesos de cómo se trabaja con el software. Porque le había mencionado que la otra vez no me había llegado el correo y le envié dentro del mismo correo que le había enviado la anterior vez los correos que me había solicitado. Y ya vemos eso. Hoy día vemos si es que si lo inscribí ese día o si lo dejé ahí después en visto. Y hoy día solucionamos a los que no tienen también grupo y los que no tienen usuario. Así que no se preocupen, ya cerramos todos esos temas. Pero siempre atentos, profe, todavía no me llega. Y si alguien le llegó, pero le caducó el usuario, también lo vamos a ver hoy día para arreglar todo eso. La idea es que hoy día nos vamos todos con cuenta. Ya. Entonces, solamente para un tema de recordar. Yo le hablaba de los diferentes tipos de mantenimiento. Estaba uno de los mantenimientos que se utilizan bastante en el mantenimiento por falla o por avería. Significa que el equipo va a fallar y ahí nosotros vamos a actuar. No, no es adelantarse a la falla. Es, es reparar una falla. Ahora, este tipo de falla también, de alguna manera, nosotros nos podemos preparar, entre paréntesis, debido a que lo puedo planificar. Y eso debería ser una tarea esencial en una empresa. Que si va a decidir trabajar con mantenimiento, mantenimiento a la falla, mantenimiento correctivo, que estén planificado. Y usted me va a decir, profe, pero ¿cómo se va a planificar? Sí. No, pues la planificación es el procedimiento que hay que hacer para reparar una falla. Entonces, como yo ya sé que sí o sí, en algún momento, ¿ah? Se, voy a tener un problema con el embrague, ¿ah? Voy a tener un problema con el motor, voy a tener un problema con los frenos. Yo ya puedo pensar y decir, mira, a ver, este sistema de, del motor, de este sistema de embrague, de este sistema de, de freno, ¿cuáles son las fallas más repetitivas que se dan con los diferentes autos? Ah, esta de acá. Y entonces, vamos, de alguna manera, generando un listado de posibles fallas que puede tener su equipo, ¿ah? De, de, de las diferentes fallas que puede tener su equipo, y así, a las fallas que son más repetitivas, nosotros vamos a decir ya, a esta falla, que, eh, 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 es una rotura de rodamiento, ¿ah? Una rotura de rodamiento. ¿Cómo tenemos que actuar en caso de que un rodamiento falle? ¿Cómo tenemos que actuar si una correa falla? ¿Ah? Ahora, eso es para las empresas que dicen, no, yo me voy a, eh, preparar, o sea, yo voy a trabajar solamente con mantenimiento correctivo, ¿ah? Ahora, una empresa que va a trabajar con mantenimiento preventivo, no debería dejar de lado las actividades correctivas, ¿ah? no puede pensar y poner todas, todas, toda su energía solamente en mantenimiento preventivo, esto es una mixtura, ¿ah? No, no nos va bien si una empresa piensa, ah, no, yo solamente voy a trabajar en preventivo, y se des, se olvida de las actividades correctivas, y las fallas van a venir igual, ¿ah? En algún momento igual su equipo va a fallar. Entonces, ahí, los pilla con la mano en los bolsillos, dándonos vueltas, sin saber qué hacer, porque no se han preparado para las actividades correctivas, ¿ah? Y prepararse para una actividad correctiva no es tan difícil, ¿ah? Hay, hay experiencia, eh, como es una falla repetitiva, muchas veces, eh, como hay una falla repetitiva, muchas veces, nosotros ya tenemos experiencia de cómo abordarla, que, que ojo, que también podría pasar, que ocurre una falla, que nos vamos a enfrentar por primera vez, si nos vamos a enfrentar por primera vez, tenemos que sacar lecciones de eso, ¿ah? Esa, esa, esa semana también estuvimos hablando a qué equipo era más aplicable, ¿ya? Un, un mantenimiento, un mantenimiento, eh, correctivo, ¿ah? Yo les daba el ejemplo, eh, como los equipos eléctricos, los sistemas eléctricos, algunos sistemas electrónicos, ¿ah? Sería, sería una pérdida de dinero que nosotros, eh, en nuestra empresa, ¿ah? Tuviésemos un plan de mantenimiento preventivo a las, a los focos, la ampolleta y a los tubos fluorescentes de la empresa. Y digamos que una vez al año, ¿ah? Vamos a cambiar todos los tubos fluorescentes. Sería una pérdida económica muy grande, a lo mejor muchos tubos fluorescentes tienen una vida útil de tres años, ¿ah? O de tanta hora, ¿ah? De quince mil horas, y nosotros lo vamos a estar cambiando a los, eh, ocho mil setecientas horas, aproximadamente, que tiene un año. Entonces, sería perder dinero en vano, y debido a que ese, ese tubo fluorescente, esa ampolleta, no afecta el proceso productivo. Me puede decir, profe, pero es que esa parte, eh, puede provocar un accidente porque va a haber un, un, un poco de, de, de oscuridad, no, no va a haber, pero, pero yo tampoco estoy diciendo que ese tubo fluorescente que se va a echar a perder ahí, eh, lo dejemos ahí eternamente malo. No sé, ahí vamos a aplicar un mantenimiento correctivo, eh, los mismos, el mismo usuario, los mismos operadores, los mismos mantenedores, eh, van a pasar unos días antes, y, y van a ver que el tubo fluorescente pestañó, ¿ah? Ah, esta señal de que ya hay que cambiarlo, ¿ah? O pasaron por al lado la ampolleta, y un día no estaba funcionando la ampolleta, voy y la cambio, ¿ah? Y como hablamos ese día, el mantenimiento correctivo, lo que sí necesita, es una alta eh, cantidad de piezas de repuesto, ¿ah? Hay, hay que tener mucho repuesto, ¿ah? En bodega, ¿ah? Y, y para muchos tener mucho repuesto en bodega, es un riesgo económico, ¿ah? Porque yo al almacenar repuesto, ¿ah? puedo que, puedo tener posibles robos, ¿ah? Puedo tener desgaste de los mismos repuestos que están ahí deteriorándose, etcétera. Entonces, eh, hay que manejar stock, ¿ah? Que va a ser una actividad que vamos a ver en algún, en algunas próximas semanas, ¿ah? Eh, del trabajo de stock de repuesto. El mantenimiento preventivo, como les dije, ¿ah? El mantenimiento preventivo es planificado y planeado. Recuerde que teníamos dos estrategias de mantenimiento, una estrategia correctiva, que tenía una serie de tipos de mantenimiento, y una estrategia preventiva, que tenía una serie de eh, tipos de mantenimiento. Hay muchos, hay muchas normas internacionales que describen cuáles son los tipos de mantenimiento, ¿ah? Eh, dependiendo con qué, qué norma, ya, uno, uno lea, eh, uno puede decir, ah, no, este tipo, eh, se llama de esta manera, ¿ah? Pero es muy diverso esto, entonces siempre hay que conocer una serie de tipos de mantenimiento. Hay, hay unos libros de un doctor argentino, de Alejandro Pistarelli, que él habla de mantenimiento legislativo, mantenimiento eh ambiental, o sea, si, si una empresa lo considera y y lo hace suyo, la forma con que se trabaja solamente, ¿no? Ahora sí, si hay que hablar con 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 basado en una norma, eh, usted puede decir, no, yo trabajo con acciones correctivas, acciones preventivas, y acciones predictivas, son tres, eso lo dice la norma cincuenta y cinco mil uno, la hizo, pero eso lo dice esa norma, si si la empresa decide trabajar con esa norma, ya ya tendrá que hablar de esas tres, ¿no? Pero es bien diverso, así que no se haga problema, eh, la idea que entienda, por ejemplo, si yo en un en una pregunta, en una pregunta de un certamen, les digo, eh, el equipo de trabajo, ya que usted constituye, eh, encontró una falla repetitiva, ¿ah? Y tomaron la decisión de hablar con la jefatura, ¿ah? Para indicarle que había que cambiar un componente, porque el tratamiento térmico era inadecuado, ¿ah? ¿Qué tipo de mantenimiento es? ¿ah? Una una pregunta así, ¿ah? De esa forma yo desarrollaría, y en y la respuesta a esa pregunta es el mantenimiento correctivo del diseño, ¿ah? Porque usted está cambiando ahí el diseño de un componente, ¿ah? Este este mantenimiento, ¿ah? Eh, trata de 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 cambiar algunos parámetros de diseño, ¿ah? Cuando esta falla se repite constantemente, ¿ah? Dos veces al mes, es una falla reiterativa, el equipo de mantenimiento, los mismos operadores muchas veces dan idea, oye, ¿por qué este no no lo cambian de esta manera? Entonces, cualquier cambio al diseño, al material del componente, ¿ah? Por ejemplo, su tratamiento térmico, ¿ah? La condición de trabajo, o las condiciones de operación, ¿ah? Por ejemplo, ustedes tienen un equipo, ¿ah? Que que cuando se cuando se lo compraron al vendedor, ¿ah? El vendedor le ofreció un equipo y les decía, no, si este equipo es genial, este equipo tiene una capacidad de doscientas toneladas, ¿ah? Por hora, ¿ah? Y usted era una empresa ahí, eh, regular a buena, pero era un vendedor que a lo mejor estaba a punto de cambiarse de trabajo y tenía que llevar cifra, entonces, ¿ah? Entonces, te te embaucó en un equipo y tú le creíste, eran doscientas toneladas, ¿ah? Te puso a funcionar ese equipo, ¿ah? Lo puso, te puso a funcionar y a la semana ya tenía algunas fallas, o sea, algunos amortiguadores, le rentaron algunas mangueras hidráulicas, ¿ah? Y así constantemente, los primeros cuatro meses, muchas fallas. Llamaba a usted al vendedor, ¿ah? No había muchas respuestas a la misma, al mismo fabricante, y te decía, oye, pero aquí hay un error, pues si nunca fue de este equipo de doscientas toneladas, usted ahí seguía funcionando a doscientas toneladas hasta que, como la decisión de decir, oye, y si vamos bajando la carga hasta que llegaron a ciento cincuenta toneladas, ¿ah? Y eso muchas veces, por ensayo y error, esa baja, ¿ah? En la operación, ahora ya las fallas no se generan, porque está trabajando con su carga nominal, pero eso costó encontrar esa carga nominal, y eso fue también un mantenimiento correctivo de diseño, ¿ah? Y ojo, es bien seguido que algunos vendedores técnicos para vender, porque si no, eh, están siendo ahí por su jefatura, oye, llevan un par de meses y no tienen ninguna venta, eh, se van a vender muchas veces cosas que, eh, no, no, no son la real, ahí la ética de alguno, ¿ah? Eh, va a ser bien baja y usted va a tener que estar atento, ¿ah? No, no va a tener que creer todo, y por lo mismo uno le, cuando uno va a comprar un equipo, va a buscar algunos amigos, algún contacto entre ustedes mismos, estos grupos que se forman hoy en día en la universidad deberían perdurar, y, y ahí empezaría a preguntar a algún grupo de WhatsApp, oye, alguien ha trabajado con este equipo, eh, mira, yo no he trabajado con este, pero tengo un amigo, y alguien puede ayudarme el contacto, y ahí uno dice, ¿cómo se ha comportado tu equipo? Eh, no, mira, este equipo siempre se compró para 150 toneladas y ha funcionado súper bien. Y ahí uno también empieza a hacer esto análisis, o se le llama benchmark, ¿ah? Pero, eh, son investigaciones del mercado de lo que me están ofreciendo, ¿ah? Así nunca vamos a comprar un equipo que sea el primero, eh, el primero que va a salir de la fábrica, ¿ah? Probablemente ese equipo ya, ya estuvo funcionando en algunos países del mundo, ¿no? Entonces, eh, siempre va a haber algún registro, hoy en día en internet además, muchas veces uno pone un producto y ya te dice, ¿cómo es el, ha sido el comportamiento? Eso me imagino que ustedes lo hacen desde comparar celulares, muchas veces comparar automóviles, ¿dónde está? Ahora, si lo llevamos un equipo más grande, también lo van a encontrar. Eh, mantención periódica, ¿ah? La mantención periódica es esa mantención, ¿ah? Eh, viene en la pauta de mantenimiento de, o en el manual de mantenimiento del equipo, ¿ah? El manual de un, de un equipo de, un manual de taller, ¿ah? Un manual de taller te va a venir y te va a indicar, mira, esto hay que hacer, esto son las actividades que hay que desarrollar, ¿ah? Y cada tanta hora, a ciento veinticinco horas, cada doscientos cincuenta horas, ¿ah? Cada quinienta horas, ¿no? Y otra a mil horas. No, normalmente, obviamente van a ser múltiples, ¿ah? Y como les dije hace un tiempo atrás, ¿ah? Cuando nosotros veamos, vamos a ver el, cuando veamos el, el, el manual, las actividades, vamos a ver que las actividades de las ciento veinticinco horas, ¿ah? Son actividades un tanto sencilla, por decirlo de alguna manera, ¿ah? Pero esas ciento veinticinco, esa mantención a las ciento veinticinco horas, se repite, tiene que repetirlo usted a las doscientas cincuenta, a las quinientas, a las mil, pero no significa que a las setecientas, a las seiscientas veinticinco, usted no tenga que hacer nada, ¿ah? Se tiene que hacer a las seis, si el equipo marca en su aerómetro seis veinticinco, usted, ¿qué actividad va a tener que hacer? Justamente la de ciento veinticinco, ¿ah? Porque ese es múltiplo, ¿ah? Ahora, si en algún momento llega y, y llega a doscientos cincuenta, usted va a tener que hacer las actividades de ciento veinticinco, más las actividades de doscientos cincuenta, ¿ah? Que pueden ser más, menos, pero son más duraderas, normalmente, son, son actividades un poquito más, más específicas, más específicas, de, de más detalles, ¿ah? Eh, de doscientos cincuenta a, a las quinienta horas, usted tiene también ahí una actividad, tiene la actividad de ciento veinticinco horas, pero cuando el, el horómetro del equipo marca las trescientas setenta y cinco, ¿ah? A las trescientos setenta y cinco, ¿ah? Usted también va a tener que hacer actividades de mantenimiento, ¿cuál? Las actividades que te indican las ciento veinticinco horas, ¿ah? Son, son múltiples, ¿ah? De ciento veinticinco a las doscientos cincuenta no hay nada, ¿ah? Porque si usted suma, si usted suma ciento veinticinco más ciento veinticinco, llega a doscientos cincuenta. Si suma doscientos cincuenta más ciento veinticinco, no le da quinientos, le da trescientos setenta y cinco, por ende, esa tiene que hacer estas de acá, ¿ah? Las de, eh, ciento veinticinco horas. Posteriormente hay que hacer las de quinienta. Bueno, las de quinienta vamos a repetir todas las actividades de ciento veinticinco horas, más las actividades de quinienta horas, hasta de doscientos cincuenta horas, y más las actividades de quinienta horas. Ahí ya es. Más cambio, quizás alguna toma de, de muerta de aceite, ¿ah? En las mil horas, va a tener que hacer todas las de ciento veinticinco horas, vamos a tener que hacer las actividades de las quinienta horas, y vamos a tener que desarrollar las actividades, ¿ah? De las mil horas propiamente tal, ¿ah? ¿En qué instante de la vida de su equipo? Usted va a tener que volver a repetir todas estas, a las mil, a las dos mil, a las tres mil, a las cuatro mil, a las cinco mil, a las seis mil, ¿ah? ¿Cuándo va a tener que repetir estas? Va a tener que repetirlas de quinientos a las quinienta horas, a las mil, a las mil quinientos, a las dos mil, a las dos mil quinienta, y así repetitivamente. ¿Cuándo hay que repetirlas de doscientos cincuenta? Doscientos cincuenta, quinientos, siete cincuenta, mil, mil dos cincuenta, mil quinientos, mil siete cincuenta, ¿ah? Dos mil, y así. Y esas son actividades periódicas, y eso es según la frecuencia, ¿ah? Esto no me indica cuánto va a durar la mantención, sino que me indica cada cuánto tengo que hacerlo, ¿ah? Cada cuánto tengo que hacer esta actividad de mantenimiento, ¿ah? Sí. Ojo ahí. Eh, normalmente los camiones de alto tonelaje trabajan en horas, ¿ah? La, la otra actividad de, de automóviles, por ejemplo, ya son más por kilómetro, ¿ah? Normalmente, ¿ah? Van a hacer siempre una, una actividad a la, diez, a los diez mil kilómetros por hora, entonces la otra va a ser a los veinte mil, ¿ah? Eso es más sencillo ese cálculo, pero lo mismo, a las diez mil horas usted va a tener estas actividades, por ejemplo, a las treinta mil, ¿ah? A los treinta mil, probablemente, a los treinta mil kilómetros, probablemente solamente va a tener las actividades de las diez mil, ¿ah? Y a los cuarenta mil va a tener las actividades de las diez mil, las cuatro actividades que se hacían a las veinte mil, y ocho actividades nuevas que son propias de las cuarenta mil. ¿Cuándo se vuelve a repetir esto? Bueno, a las ochenta mil, a los ochenta mil kilómetros, volvemos a repetir todo esto. Pero eso no significa que a las setenta mil no tenga que hacer algo. A las setenta mil vamos a tener que hacer estas actividades. ¿Ah? Entonces, estas actividades tienen que ser ejecutadas tal como lo indica el programa, ¿ah? El programa de mantenimiento, ¿ah? Ahora, muchas veces uno en en una empresa dice, oye, pero aquí está todo listo, no hay nada más que hacer, ¿ah? ¿Para qué nos van a dar un software de mantenimiento? Sí. El el software de mantenimiento tiene dos puntos. Tiene un punto que te va a ayudar a que cuando llegue un equipo, ¿ah? Por ejemplo, llega un un auto nueve, un auto a un mantenimiento, usted va a poner la patente, ¿ah? Va a poner la patente, va a decir, TVWJ45. Usted va a poner ese esa patente en el software. Y ahí va a encontrar el historial de este equipo. El historial asociado a cuál fue el último mantenimiento que se hizo, ¿ah? Qué actividades se le hicieron, ¿ah? Y qué toca hacer hoy día, ¿ah? Qué toca hacer hoy día que viene este equipo con con treinta y nueve mil novecientos ochenta y dos kilómetros, ¿ah? Obviamente, ¿qué actividades le vamos a hacer? Las de cuarenta mil, ¿ah? Entonces, uno tiene un historial y y por lo mismo el cliente obviamente se va a sentir más seguro, más satisfecho de de llevar el equipo a a esta empresa que a otra, ¿ah? Ahora también el software te te permite generar un procedimiento porque si si lo recuerda, yo le dije, mira, las ciento veinticinco horas el manual decía que había que hacer esto, 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 esto y esto. El manual te da tareas, nombres de tareas, nombres de tareas, ¿ah? Por ejemplo, eh, realizar abriete de perno, ¿ah? Eh, ajustar, ¿ah? Tomar temperaturas, ya, pero la pregunta que nosotros no hacemos, ¿eh? ¿Qué es una temperatura normal? Entonces, en en los software, cuando uno recibe esta información del fabricante que dice, eh, a las tantas horas hay que tomar temperaturas, un ejemplo que estoy dando solamente, después vamos a hacerlo, eh, nosotros vamos a tener que decir, ya, pero ¿qué temperatura? Eh, me va a tener que alertar el el mantenedor, eh, o ¿qué presión? Porque va a haber una actividad que dice, eh, tome presión de del sistema hidráulico levantando la tolva, ya, y ¿qué va a hacer? Solamente va a anotar el valor, ¿ah? No, pues hay que, hay que hacer un, hay que dejarle descrito, ¿ah? ¿Qué es lo bueno? ¿Ah? ¿Cuáles son las condiciones normales? Y cuando tiene que avisar y dar una alerta, ¿ah? Porque si la temperatura, no sé, pues le digo en 95, eso es adecuado, es bueno, tenemos que darle esa opción. O por ejemplo, cuando les dice, eh, realizar apriete. Realizar apriete. Eh, perno. Ya. Ese realizar apriete de perno, ¿qué apriete le tengo que dar? ¿Ya? Eh, le digo que apriete nomás. O, o si yo le estoy diciendo que tiene que apriete ciertos pernos de cierto componente, ¿ya? Le decimos de inmediato que el apriete de perno tiene que ser de 120 newton metro, ¿ya? Entonces eso muchas veces en, en lo, en los programas que entrega los fabricantes no, no dan esos datos específicos. Algunos sí. Eso, 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 eso lo podemos decir, pero en, en muchos otros manuales, ¿ah? No viene tan, no viene especificado esta información. Entonces, uno tiene que desarrollar un, un delta más. La empresa tiene que desarrollar un delta más. Eh, las actividades típicas de la mantención periódica, ¿ah? Lubricación, inspección, reemplazo de componentes, regulaciones, ¿ya? Que son muy ligadas a lo que hace el TPM, que es el, el mantenimiento productivo total, ¿ya? Y este mantenimiento productivo total, eh, apunta a que el operador sea el primer encargado del mantenimiento, ¿no? El, 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 la mantención sintomática, ¿no? Usa la idea de que en base a algunos síntomas que el equipo te va a entregar, ¿ah? Uno, los mantenedores, los mecánicos, eh, el operador puedan determinar que el equipo está con algún problema, ¿ya? Como les comentaba, ¿ya? Alguna temperatura elevada, alguna presión anormal, tanto muy baja o muy alta, eh, si es que, si es que el operador siente que el equipo está vibrando, ¿ah? Eh, algún ruido, ¿ya? Anormal, todo eso, todo eso son síntomas, ¿ya? Que nos están diciendo que el equipo está funcionando de una manera anormal, ¿ya? Y que nos está mostrando que posiblemente va a ocurrir una falla, ¿ya? Algunas, algunos fabricantes también te entregan pautas asociadas a lo que hay que hacer, ¿ya? A lo que hay que hacer en caso, en caso de, de esta anomalía, ¿ya? Algunas, algunas, algunas empresas te, te, te dan esa información, otra, 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 otro fabricante no te entregan esa información y es ahí donde, eh, la misma empresa empieza a generar esta, esta análisis de, de estos síntomas, ¿ya? En, en la empresa minera, ¿ya? Han desarrollado una unidad, una unidad, una unidad, que se llaman los monjón, monjón, y estos viejitos, viejitas, monjón significa monitoreo de condición, ¿ya? Eso, pero se llaman los monitoreo de condición, ¿no? Que hacen estos viejitos en el mantenimiento sintomáticos, pero no solamente mantenimiento sintomático, ¿ya? Sino que también mantenimiento, eh, predictivo, eh, predictivo. Entonces, los monjón son, son trabajadores que están haciendo siempre rondas, rondas de inspección, ¿ya? Van de un punto a otro, llegan con sus instrumentos, ¿ya? Con su equipo, su instrumental, tal, por ejemplo, donde hay un motor, ¿ya? El motor que hace girar, eh, el chancador, ¿ya? Van donde el motor, ponen unos sensores, lo posicionan de tal forma de una posición rabial, una posición, eh, axial, y sacan información de un espectro de vibración. Ellos lo analizan, ¿ya? Y le dicen a, le dicen a los gerentes de, de mantenimiento y a los gerentes de operación, o a los jefes de operación y de mantenimiento, ¿ya? Que el equipo está en buenas condiciones, ¿ya? Y que los espectros hablan de que el equipo está funcionando de buena manera. Eh, luego van al motor del molino, molino de bola, hacen lo mismo, ¿ya? Y ahí le dicen, ojo, que aquí hay un, hay un problema, el espectro, el 5x está muy elevado, y eso puede corresponder a que va a haber un, hay una falla en el rodamiento, y que le sugerimos que en menos de cuatro días, o, o no sé, una semana, en una semana se desarrolle un cambio, ¿no? Un cambio en, en, en este, en este rodamiento. Porque si no, si te demora más de una semana, eh, va a poder tener una falla catastrófica, porque el rodamiento cuando falle, va a ser que falle el eje, y la mantención, y el cambio del componente del rodamiento, le llevaría unas tres horas, por ende usted va a tener que detener el equipo tres horas, pero en caso de que falle el eje, ¿ya? Eso le conllevaría, ¿ya? Un, un día completo, ¿ya? Entonces ahí es donde se toman decisiones, es decir, ya, verá, eh, estamos hoy día viernes, ¿ya? Eh, los turnos normalmente se cambian los martes o los jueves, entonces, eh, algunos llegaron a ayer, a hacer esta actividad hoy día viernes, mejor dejemos que los muchachos se adecúen y tiremos esta tarea para el sábado o para el domingo, ¿ya? Entonces el sábado o el domingo, y además baja un poco más la carga, y ahora se nos baja un poco más la carga, y desarrollamos esta actividad el día sábado, ¿ya? Y la programamos y la planificamos, vamos a planificar todo lo que hay que hacer ese día para el cambio, ¿ya? Para el cambio de, de ese rodamiento, ¿ya? Entonces, eh, ahí los moncón, de alguna manera, están constantemente verificando toda esa información, ¿ya? Y trabajan obviamente a la par, ¿ya? Trabajan a la par con, con la, con el área de mantenimiento, los moncón normalmente son partes del departamento de ingeniería de confiabilidad, ¿ya? Eh, pero en otra, va a depender la organigrama, pero normalmente son, son de ahí. Disculpa. Entonces, eh, siguiendo con este tema de los síntomas, una vez que uno encuentre por los sentidos, porque en la sintomática uno no habla de instrumento, ¿ya? Uno habla de, de que los sentidos te dan el aviso. Eh, al mirar, yo podría mirar o algún instrumento que son más básico, pero en el, en el predictivo, ¿ya? Porque aquí estamos hablando del mantenimiento sintomático, eh, verificamos algunas variables, ¿ya? Pero en el, en el predictivo, ya lo que hacemos acá, eh, eh, en partiendo es muy similar al, al sintomático, pero aquí vamos recopilando la información, ¿ya? Recopilamos esta información, y, pero en base a instrumentos que fueron diseñados, ¿ya? Para una actividad específica. Por ejemplo, quiero ir a medir las vibraciones del motor. Bueno, ahí están los sensores que pusimos, de forma radial, axial, eh, había un aparatito que es el análisis de vibraciones, que recupera toda esa, esa información de los sensores, y me entrega su espectro, lo que le he comentado un tiempo atrás de, de este alumno que trabajaba, trabaja en, en análisis estructural, ¿ya? El, 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 de análisis estructural de, de algunos equipos mineros, entonces, él, él usa uno, la primera, la visión, ¿ya? Va mirando, ¿ya? Usa tintas penetrantes, ¿ya? Y también usa ultrasonido, él va, cuando tiene algunas dudas y él sabe más o menos dónde los equipos fallan, él va con ultrasonido, va haciendo un testeo de, de, de la condición del equipo. Entonces, por ejemplo, cuando la pala, eh, se tiene que detener, por algún mantenimiento, de las ciento veinticinco horas, ¿eh? No, las palas de repente la paran antes, cada cincuenta horas, porque son equipos que, que hay que preocuparse mucho más, ¿ya? Eh, ahí, en ese momento que le van a, lo van a detener para hacer una actividad, él entra, y por mientras que los otros dígitos están haciendo sus actividades, él va a analizar ahí, al, a censar y revisar el estado de, de la estructura, mediante ultrasonido. Yo, yo recuerdo que a ustedes les dije cómo funcionaba el ultrasonido, ustedes tienen una pieza ahí, ¿eh? La, la fisura, normalmente una fisura no tiene por qué estar en el, en la superficie, una fisura se puede dar en el interior, y entonces no la vamos a ver, usando un análisis, eh, de tintas penetrantes, sino que aquí tenemos que usar un ultrasonido, ponemos un sensor aquí, que genera una onda de ruido, ¿ya? Y cuando toca ahí, ¿ya? La onda, ¿ya? Se distorsiona, ¿ya? Hay, hay ondas que rebotan y llegan bien, pero hay esta onda que llegan distorsionadas, y ahí de inmediato, ¿ya? Eh, dice, ah, algo pasa acá, entonces, nos vamos acercando a donde está esa desviación, ¿ya? Con el sensor, hasta que la encontramos, y, y el mismo sensor nos dice, mira, esta, esta es la fisura, ¿ya? Aquí puede ver usted la dimensión de la fisura, es una fisura, ya, de cero coma cinco milímetros de, de ancho, por tres milímetros de largo, ¿puede seguir funcionando? Sí, claramente, ya, pero si ahora las condiciones hubiesen cambiado, eran quince milímetros, veinte milímetros, eso, la empresa, mi, mi alumno me dice, mira, aquí yo tengo estos registros, en caso de que esta fisura sea más de este nivel, y este, en este, está todo parametrizado, ¿ya? Mira, si está en la pluma, estas son las condiciones, si la fisura está en la superestructura, estas son las condiciones de, de fisuras máximas, para detener el equipo y hacer otro trabajo, ¿ya? Pero todos estos equipos, ¿ya? Son de alto costo, hoy en día sí, podemos decir que han, que han bajado, ¿ya? A comparación de años, de años anteriores, pero lo, la mano de obra sigue siendo alta, ¿ya? Son viejos que se especializan, ¿ya? Ustedes como mecánico automotrices, ¿ya? Eh, también se podrían, eh, ir certificando, sobre todo en, en la parte de vibraciones, ¿ya? Que son tareas propias que se le hacen a los, a los motores, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, son, ahí, por ejemplo, son unos, eh, cuatro, cuatro niveles en certificación de vibraciones, ¿ya? Y también en, en ultrasonido también hay, hay certificaciones, y esas certificaciones son certificaciones internacionales, hay algunas nacionales, pero, obviamente, eh, una empresa va a querer que se certifique internacionalmente, ¿ya? Si es que su empresa se dedica a hacer este trabajo a plantas mineras, por ejemplo, la planta minera va a sacar a licitación este tema, y le va a pedir que usted esté certificado, la mantención proactiva se hace cargo, ¿ya? De, de los mismos instrumentos, pero ahora agrega un conocimiento propio de la ingeniería de mantenimiento, que es el análisis de fallas, ¿ya? Eh, nosotros al, al ver que ocurrió una falla, nosotros hacemos un análisis, un análisis químico, un análisis mecánico, por ejemplo, un análisis mecánico, tomamos la pieza, y vemos si, si estaba bajo condiciones, eh, certificadas, y, y, y hacemos un ensayo de tracción para ver si la pieza cumplía ciertas regulaciones, y decíamos, mira, no, si lo cumple, tiene, eh, el, el punto de fluencia, el SI, ¿ya? Nos dio 545, ¿ya? Megapascales, ¿ya? Y el SU nos dio 800 megapascales, revisamos lo que pide la norma, ya está, está ok, ah, no, fue el problema, entonces, de, del material, que haya sido un material de mala calidad, ¿no? Yo, yo también a ustedes les he comentado que hace unos meses atrás, habíamos, había terminado el desarrollo de un análisis, ¿ya? De falla, a unos pernos de buce, a unos pernos de rueda, eh, de buce, en donde la empresa decidió cambiar, eh, los pernos, imagínense todos los pernos que, que utiliza, ¿ya? Una, una empresa de buce, ¿ya? Es gigantesca, entonces, si, si la, la empresa le ofrece un perno original, ¿ya? Por ejemplo, cada perno se le ofrece a, eh, cuatro mil quinientos pesos, ¿ya? Multiplíquelo por cuántos pernos tiene cada rueda, multiplíquelo por las ruedas que tiene, eh, un bus, ¿ya? Y multiplíquelo por una flota de quinientos buses, ¿ya? Entonces, si hay otra empresa que le ofrece un perno alternativo, le dice, yo te lo ofrezco a mil novecientos, son seiscientos pesos que lo tienen que multiplicar por mucho, ¿ya? Y es un ahorro bastante grande, ¿ya? Pero se generaron unas fallas, no que fallaran seguido, ojo, sino que habían algunas fallas, entonces, nosotros fuimos a averiguar cuál había sido la posible causa de estas fallas, tomamos los pernos, obviamente, ¿ya? Y le desarrollamos ya los diferentes ensayos, ¿ya? Ensayos mecánicos que cumplían, ¿ya? El ensayo mecánico se, se verificó que este perno resistía tal como lo dice la norma, ¿ya? Así que no era un problema de, de, del, del perno propiamente tal y su calidad, aprovechamos, este era mecánico, y también hicimos ensayos metalúrgicos, ¿ya? Los ensayos metalúrgicos determinaron también, ¿ya? Que el tamaño de grano, ¿ya? Esos ensayos ya van a la, a la parte microscópica, ¿ya? Y se determinó que los tamaños de grano de los pernos que fueron analizados cumplían, así que no era un problema del perno propiamente tal y en la visita que desarrollé ahí a, a una de las, de las faenas que estaban en San, San José de Maipo, después subí también a la misma faena arriba, ¿ya? Era un camino muy agresivo, ¿ya? Muy agresivo, y también había problemas en, en la, en la parte de mantenimiento o, o de, de apriete de pernos, ¿ya? No, no estaban desarrollando una actividad de forma correcta, ¿ya? Entonces, estos ensayos proactivos, estos mantenimientos proactivos, tratan de buscar eso, ¿cómo mejoramos para que no vuelva a ocurrir? Entonces, en base a toda esa información, se le dice a la empresa, oye, aquí hay un problema de, de capacitación de tus viejitos, hay un problema de cómo se guardan las máquinas, de cómo se calibran las máquinas, ¿ya? Entonces, es, es, esa, esa labor la que hace este análisis de falla, ¿ya? Eh, uno de los mantenimientos proactivos más utilizados es el ensayo de, de, de aceite, ver, eh, qué me dice el, el análisis de aceite, ¿ya? Ahí nos dice cuáles son las, las, las posibles, eh, elementos que se están desgastando de manera más agresiva, porque me lo va a indicar, ¿ya? Me va a indicar el, el, el ensayo, el informe de aceite, me dice, oye, aquí el, el cobre está por las nubes, ¿ya? Eh, entonces empezamos a buscar ya cuáles son los componentes internos que tienen cobre, ¿ya? Normalmente los, los bujes, ¿ya? Eh, tienen alto contenido de cobre, entonces están desgastando muy rápido, entonces están llegando a su término de vida útil, eh, por eso se aceleró el desgaste ya. Próxima mantención, cambiamos estos bujes, ¿ya? Sí, así muchas veces se actúa. Esta, esta forma de ver el mantenimiento y su descripción, ¿ya? Eh, lo hace, lo hace el, la, 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 una norma europea, ¿ya? Que describe lo mismo, mantenimiento después de la falla, mantenimiento antes de la falla, mantenimiento después de la falla, puede ser de forma inmediato, o diferido, diferido, vamos, dejamos una reparación provisoria, para que el equipo continúe hasta el término del turno, ¿ya? Y después, ¿ya? Y después cambiamos. Eh, por otro lado está el mantenimiento preventivo, ¿ya? Y ahí tenemos sobre la condición, lo que hemos hablado, si el equipo está sonando extraño, si el equipo tiene una alza de temperatura, ¿ya? Puede ser eh programado, o sea, por rondas, como hacen los moncón, que van haciendo rondas, dice ya, hoy día vamos a revisar este, ¿ya? Eh, pero también puede ser continuo, imagínense que nosotros no tuviésemos un mantenimiento continuo a una turbina de, 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 de vapor, en una central térmica. Eh, ahí se monitorea constantemente, ¿ya? El, el balanceo, ¿ya? Eh, el estado, ¿ya? De, de la turbina, porque esa turbina, eh, no, no, no me cuesta, eh, tres millones de pesos, ni, ni, ni cincuenta millones de pesos, estamos hablando de una turbina de varios, varios millones de dólares, ¿ya? Y que si llega a tener una falla, por ejemplo, llega a pasar una, una burbujita, ¿ya? De, una gotita de agua, ¿ya? A, a, a esa turbina de, 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 de vapor que gira, y al girar genera el movimiento de un generador, lo que, pues, se transforma en, en energía eléctrica, eh, podríamos tener un, una falla catastrófica con, con fallecido y todo, entonces, se monitorea, se monitorea todo, ¿ya? El estado constante, ya hay, 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 hay una de las grandes preguntas, es decir, ya, usted me ha dicho que hay que hacer actividades de mantenimiento preventiva y correctiva. Pero, ¿cuántas mantenciones preventivas yo tendría que hacer en el año? Yo le voy a decir de inmediato, no tengo idea, porque cada realidad es diferente. Pero para poder tener idea, se me tiene que dar información estadística, como qué profesor, como los tiempos promedios de mantenimiento correctivo, los tiempos promedios de mantenimiento preventivo, los costos promedios, los costos promedios correctivos, preventivos, el tiempo de operación, el tiempo fuera de servicio, porque necesito la confiabilidad de tu equipo, el RT, que lo he hablado en algún momento, en la clase que entramos ahí a ese Excel, ahí hablamos de lo que era la confiabilidad. Entonces, toda esa información, por ejemplo, en esta asignatura no lo vamos a ver, pero sí se calcula. Y el cálculo, tampoco es un cálculo que sea estratosférico y lo van a hacer ingenieros de la NASA, ¿no? Es más sencillo, se requiere un poquito de matemática avanzada, de estadística, ¿no? Pero aquí se lo voy a explicar como a grandes rayos, ¿no? Nosotros tenemos... En primer lugar, voy a hacer algo porque me molesta una cosita que aparece ahí. Entonces, voy a volver a compartir. Y a ver si aparece otra vez. No, ahora no aparece. Perfecto. Acá. En el eje I están los costos. Los costos que me van a salir a mí una falla, una mantención. Y en el eje X, dice el número de intervenciones, pero vamos a decir el número de intervenciones por año. ¿Por qué yo voy a decir que voy a tomar la determinación de hacer dos intervenciones preventivas? Dos intervenciones preventivas. Voy a dejar el negro para que no nos confundamos con esa cosa. Esa es una opción. La otra opción es hacer cincuenta y dos intervenciones preventivas. Como un año, como un año tiene cincuenta y dos semanas. Lo que estoy diciendo acá, que voy a detener el equipo una vez a la semana para hacer una mantención preventiva. Entonces, si yo hiciera una mantención preventiva cada dos años, o sea, disculpen, dos en el año, significaría que haría una mantención por ahí por julio y otra en diciembre. Yo gastaría muy, muy poco dinero, gastaría muy poco dinero. Aquí vamos a decir que estamos en tres millones de pesos o treinta mil dólares. Eso gastaría en mi mantenimiento preventivo. Ojo, que los mantenimientos preventivos también tienen un costo, un costo de insumo, un costo de recursos humanos. Yo tengo que llevar gente para hacer esa actividad. Tengo que llevar repuesto porque no es un mantenimiento que voy a hacer cada seis meses. Porque recuerden que son dos veces al año. No voy a llevar a viejito a que solamente vayan a mirar, sino que voy a tener que ir a cambiar algún componente. Va a haber un gasto. Y además, esa actividad me va a llevar un tiempo. Y ese tiempo el equipo va a estar detenido. Por ende, también se genera una pérdida porque el equipo no está produciendo. Pero usted cree que desde enero a julio su equipo no va a haber fallado. Obviamente que va a haber fallado. Porque su equipo, al no recibir los mantenimientos preventivos que corresponden, van a empezar a fallar algún componente. Por ende, el equipo se va a detener. Otro día va a fallar otro componente y el equipo se va a detener. Voy a tener que ir a reparar. Voy a también que tener que llevar personal. Voy a tener que llevar un repuesto. Voy a tener que llevar insumo. Y también el equipo se va a detener. Por ende, voy a tener pérdida en el proceso productivo porque no voy a producir. El equipo va a estar detenido. Entonces, como se van a generar tantas fallas, aquí ahora la curvita verde, que son la curva de los costos por falla, 30 mil dólares. Por ende, la curva verde son los costos asociados cuando ocurre una falla. Recuerde que esto lo estoy asociando todo a un año. Por ende, ese pobre equipo va a tener un costo total, si es que yo decido hacer dos intervenciones al año, va a tener un costo total de 33 mil dólares. Que son los 3 mil dólares por los costos por intervenir y los 30 mil por las fallas. Ahora vamos a analizar lo otro. ¿Qué pasa si hago 52 intervenciones de forma anual? Lo que significa que voy a hacer intervenciones cada una semana. Cada una semana voy a tener que detener el equipo. Por ende, hay pérdidas que se van a producir. Voy a tener que llevar trabajadores. Voy a tener que llevar repuestos, insumos, etcétera. Herramientas. Y obviamente, acá, los gastos van a ser igual al, por ejemplo, vamos a decir que este son veinticinco mil no, quizá quiere mucho veinte mil dólares ¿Ya? Y este veinte mil dólares como está en la línea roja son los costos de intervención preventiva. ¿Ya? Pero también como voy a hacer mantenimiento una vez a la semana de lunes a lunes los lunes voy a hacer este mantenimiento le aseguro que en más de alguna oportunidad en el año el equipo va a fallar un día jueves en otra ocasión va a fallar un equipo un día domingo ¿Ya? Por ejemplo, en el año voy a tener cinco fallas. Acá cuando hace intervenciones ¿Ya? tuve como cuarenta fallas en el año en cambio aquí ya tengo tres cuatro fallas bajó bajó considerablemente y por ende aquí me dice que nosotros tenemos cinco mil cinco mil dólares en gasto por eh mantenimiento preventivo y correctivo pero yo no me voy a quedar con esto me voy a quedar con la línea azul porque la curva azul porque la curva me suma los dos veinticinco mil dólares ¿Ya? o sea que gasto menos al hacer más preventivo pero ojo si yo veo la curva digo oye pero aquí hay una parte que está más baja veo que aquí está la solución si encuentro ese numerito por ejemplo eh veinticinco ¿Ya? veo acá me da eh quince mil quinientos la la curva azul me da ahí quince mil quinientos dólares ¿Ya? veinticinco o sea en el año voy a hacer veinticinco intervenciones o sea más menos cada dos semanas ¿No? eso también significa que voy a tener falla durante el año eso no no lo deja afuera muchachos van a existir las fallas pero hay que hay que saber manejarla ¿Ya? Entonces así se busca de alguna manera ¿Ya? eh la optimización de estas actividades ¿Ya? todo esto como les digo se necesita información propia de la empresa ¿Ya? eh por ejemplo los viejitos que que estudian en el en el en el residencial como ellos están trabajando y vienen a estudiar ellos mismos me dicen profe yo tengo esa información y la desarrollamos hay una clase una señora que se llama gestión de confiabilidad que desarrollamos estos gráficos estas curvas y ahí dice ah mira me pega no no hacen no tomar esas decisiones voy a empezar a aplicarla para ver y en muchas ocasiones se han dado cuenta que hay ahí una una mejora se puede mejorar alguna alguna actividad en base al conocimiento de todo esto ¿Ya? ahora cuando nosotros vamos a hacer actividades de mantenimiento vamos a mejorar algunas actividades de mantenimiento la actividad era en la que entregaba el fabricante nosotros tenemos que hablar siempre de niveles de intervención y niveles de mantenimiento los niveles de intervención son como tomo el equipo y lo empiezo a a dividir a a hacerle un despiece entonces cuando yo tengo el equipo por ejemplo tengo un camión de alto tonelaje en mi sistema tengo un charcador en mi sistema tengo un automóvil en mi sistema ¿Ya? luego vienen los subsistemas la unidad motriz la unidad eléctrica la unidad de potencia la unidad hidráulica la unidad eléctrica el sistema el sistema de freno esos son subsistemas de SX ¿Ya? luego vienen los componentes si hablamos de la unidad hidráulica por ejemplo un componente va a ser un cilindro hidráulico ¿Ya? un componente de esa de ese subsistema que era la unidad hidráulica va a ser una bomba una bomba hidráulica un motor de giro ¿Ya? eh etcétera por el otro lado puede ser que estemos analizando la unidad motriz ¿Ya? voy a tener un motor un alternador como componente pero después tengo elementos ¿Ya? los elementos son las piezas la parte más pequeña por ejemplo de ese cilindro hidráulico va a ser el sello el vástago ¿Ya? ¿Ya? una válvula ¿Ya? la de ese motor ¿Ya? la de ese motor va a ser el cigüeñal el elemento ¿Ya? una empaquetadura ¿Ya? y así hasta llegar a las diferentes piezas que conforman ese componente las actividades y sí las actividades de mantenimiento normalmente te apuntan a que uno tiene que preocuparse del componente para la actividad pero cuando yo veo el procedimiento el procedimiento me describe el procedimiento lo escrito lo que tengo que hacer el paso a paso es el procedimiento de una actividad de mantenimiento y ese procedimiento normalmente me describe qué tengo que hacer con cada elemento por ejemplo repite el perno ah ese es un elemento de mi componente ¿Ya? limpio el vástago ah limpio el elemento de ese componente ¿Y cómo se llamaba la actividad mantenimiento a cilindro hidráulico? ah ya perfecto ahí me empuja que el nombre de la actividad apunta a preocuparse del componente pero para preocuparme en el componente tengo que encargarme de cada elemento que tiene ese componente quizás alguno ojo alguno solamente me va a decir verifique el estado pero ya hay una preocupación ya hay una ya hay una preocupación niveles 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 de mantenimiento son el conjunto de acciones de mantenimiento que se debe llevar a cabo a cada nivel seleccionado por ejemplo ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? ¿Y quién lo podría desarrollar? entonces los niveles de mantenimiento son ese conjunto de acciones que tenemos que desarrollar ¿Ah? eso lo vemos acá en la siguiente parte entonces acá tenemos los niveles de mantenimiento el nivel uno ¿Ah? que lo llamamos gestión autónoma porque es el mantenimiento más básico ¿Ya? que al ser más básico ¿Ya? lo podría desarrollar ¿No? el lo podría desarrollar el mismo operador ¿Ya? el operador podría tener la capacidad ¿Ya? de desarrollar estas actividades porque son actividades de limpieza ahí como ve la brochita está limpiando ¿Ya? el sensor de lubricación lubricaciones eh lubricaciones sencillas ¿Ya? no reparar la bomba de lubricación sino que pequeñas lubricaciones con una esaitera con una grasera algunos pequeños ajustes esas son actividades de el nivel uno sencillas que están ahí en la en la operación ¿Ya? pero cuando ocurre una falla hay que cambiar algún elemento es ahí donde ingresan los mantenedores los mecánicos los eléctricos ¿Ya? hacer un una mantención correctiva ¿Ya? ¿Ya? Y ahí estos viejitos son los encargados de reparar la avería ¿Ya? de de diagnosticar ¿Ya? de diagnosticar una falla es decir mira esta falla ocurrió por esto por ende hay que actuar de esta manera ¿No? El nivel tres es un mantenimiento preventivo ¿Ya? eh son actividades preventivas son lo que se desarrolla ahí en 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 la jerez ¿No? en la en la en la parte de la ingeniería de mantenimiento que ellos eh van generando las fichas de mantenimiento preventiva ¿Ya? Eh son los momentos en donde se hacen actividades predictivas los moncón por ejemplo es un nivel tres ¿Ya? eh un overhaul también es un nivel tres ¿Ya? Ahí por ejemplo se ve el desarrollo ya no de una actividad correctiva están haciendo una actividad preventiva totalmente estandarizada ¿Ya? El nivel cuatro prevención del mantenimiento ¿Ya? Eh prevención del mantenimiento ojo no es que no no vamos a hacer mantenimiento no es que le vamos a hacer el quita el mantenimiento ¿Ya? Sino que dentro del TPM que es este mantenimiento productivo total ¿Ya? uno de sus pilares ¿Ya? Aquí habla de la prevención del mantenimiento ¿Y qué apunta esta prevención del mantenimiento? A mejorar ¿Ya? A facilitar ¿Ya? Las actividades de mantenimiento mediante proyectos de mejora continua mediante técnica mejora continua por ejemplo los rediseños ¿Ya? El rediseño de de un equipo apunta a mejorar ¿Ya? Esa esa mantención ¿Ya? Quizá usted encontrar un un equipo que es un componente que más falla está metido ahí abajo y para llegar a a sacar ese componente tenemos que sacar manguera cable ha pasado todas estas veces entonces ¿Qué se hace? Se hace una mejora en el diseño se deja un espacio más abierto para la facilidad de cambiar ese componente que el componente que más falla y el que me lo dejan más oculto o hacemos un proceso de una puerta lateral para entrar de manera más sencilla eso es prevenir el mantenimiento ¿Ya? Y el nivel cinco ya es cuando la empresa tiene que comprar el equipo ¿Ya? Que es el que le hace el mantenimiento dice ya esta tarea es más costosa tiene más tiene más complejidad entonces voy a pedirle al fabricante al proveedor que él venga a hacer la intervención ¿Ya? Aquí también están las grandes paradas de plan ¿Ya? En donde vienen muchas empresas externas a apoyarme en esta parada de plan ¿Ya? Aquí por ejemplo en esta fotografía están estos viejitos están reparando la 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 corona de una pala mecánica ¿Ya? En donde eh no son de la mandante sino que son trabajadores propios de la empresa que fabricó ¿Ya? Y estos estos tres viejitos son especialistas y recorren el mundo y su pega es reparar coronas ¿Ya? Ahí están con todo el tema de de ir viendo y analizando los diferentes rodamientos que tiene la corona ahí se puede apreciar ¿Ya? Los rodamientos entonces son son labores de especialismo ¿Ya? Y ahí obviamente tiene su su costo ¿Ya? Y para finalizar eh hay que tener claro que cada uno de estos niveles cada uno de estos niveles de mantenimiento ¿Ya? El uno el dos por ejemplo el uno que vimos es el mantenimiento autónomo en donde el operador que está al lado de los equipos de la línea de producción tienen la posibilidad de ser el mismo el que genere estas actividades de mantenimiento las puede desarrollar ¿Ya? Lubricación ajuste pero cuando falla falló un equipo de la línea uno ahí vienen los mantenedores los técnicos ¿Ya? El técnico mecánico eléctrico a reparar una avería a analizar la avería a un mantenimiento correctivo en sí ¿No? Esta etiqueta yo la dejo acá pero es parte del TPM y todavía no les voy a explicar bien el TPM más adelante les voy a explicar el TPM y ahí van a saber por qué aparecía la etiqueta en más de alguna oportunidad ¿No? Y ya para el el análisis de un mantenimiento ya más ingenieril ¿Ya? Están acá que también son parte del equipo de mantenimiento pero acá se toman las decisiones ¿Ya? De el nivel tres que es el mantenimiento preventivo el nivel cuatro que son la prevención del mantenimiento y el nivel cinco que es contratar una empresa externa acá se toman estas decisiones para intervenir este equipo ¿Ya? de forma preventiva predictiva una detención de la planta para hacer un gran una gran pareja de planta etcétera esos son los son los niveles de hecho vamos a tomar un un break porque eh como ayer con los otros muchachos terminé eh pasando esto aquí después eh comenzamos con el trabajo de ordenar el tema del fractal aquí les tengo una pequeña animación de lo que ocurre en la intervención en una en una faena minera y ya algunos videitos que que se hacen eh que desarrollan trabajo propio ¿Ya? de del que hacer eh en un trash shop por ejemplo ¿Ya? así que voy a detener la grabación y nos tomamos terminando este esta pequeña explicación del que hacer minero y y como el el mecánico automotriz eh va 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 a colaborar en esto eh pasamos a ver el tema de pasamos a ver el tema de del fractal ¿Ya? entonces en el en el día a día eh si usted va a trabajar en alguna de plantas mineras que hay en Chile su su oficina su taller va va a estar en el trash shop ¿Ya? que normalmente está unos metros más bajo sobre el nivel del mar que la que la propia eh que el propio rajo que año a año el rajo se aleja más ¿Ya? porque la beta la beta de cobre avanza en cierto lugar entonces el rajo la la mina subterránea se va alejando mucho a veces quedan más alejados se hacen más costosos ¿No? eso también es un problema de de costo para la empresa porque no solamente el trash shop está ya ubicado en un lugar sino que también la planta de procesamiento en donde llegan los camiones y van botando el mineral en el chancador y ahí empieza todo el proceso esa planta va a ser imposible moverla ¿Ya? ya se instaló ahí y y por consiguiente ahora los camiones tienen que recorrer más kilometraje entonces están más alejados ¿Ya? están más alejados y en el día a día a usted le van a llegar camiones ese camión viene por un mantenimiento de 125 horas de 500 horas etcétera ¿Ya? Ahí ¿Ya? Ahí es donde usted puede decir que trabaja tranquilamente ¿Ya? está feliz en el día a día pero su equipo que están en un lugar de trabajo en donde tienen palas bulldozer camiones de alto tonelaje camiones desde cisterna cargadores frontales una serie de equipos de apoyo ¿Ya? en que hacen su labor y lamentablemente o o igual es bueno que existan fallas insisto porque así también los mantienen a ustedes ocupados ¿Ya? y y con pega ocurre un incendio ¿Ya? ocurre una falla en alguno de tu equipo ¿Ya? y ahí lo primero son dos opciones o sea son más opciones pero la grande opción es que el el mismo fabricante donde usted trabaja el fabricante de la de la del equipo que usted pertenece a esa empresa usted de alguna manera es un allegado ¿Ya? a ese taller porque ese taller los dueños es la mandante la mandante es dueño de ese taller y usted es un allegado de como mecánico que trabaja ahí ¿Ya? Entonces su empresa la empresa fabricante le avisa que mediante el monitoreo satelital que tienen de los equipos que un equipo tanto falló ¿Ya? O mediante radio el operador del equipo avisa a su jefe de operación y el jefe de operación le avisa a ustedes que el equipo falló ¿Ya? Ahí lo primero que vamos a tener que hacer es tratar de confirmar algunos síntomas con el fin de saber si ese equipo lo podemos ir a buscar y traerlo al track show o nos va a tocar ir a repararlo allá en terreno con todos los riesgos ¿Ya? ¿Qué es reparar en terreno? porque está en un ambiente obviamente bastante adverso climáticamente entonces no es como repararlo en el mismo track show ¿Ya? Entonces solicitamos alguna información por ejemplo ¿Qué equipo falló? ¿El ID del equipo? ¿El ID del mismo la identificación del mismo operador? porque nosotros como mantenedores como mecánicos como eléctricos ¿No? Nosotros ya sabemos que si el equipo lo operaba el viejito X sabemos que ese viejito es bueno para pisar el pedal a fondo del freno y siempre tenemos problemas con los frenos cuando lo opera ese viejo entonces como sabemos que fue la falla del equipo tanto lo primero que preguntamos oye lo está manejando Don Julio es sí ah ya sabemos cómo actuar esa es la experiencia ¿No? Es la experiencia ¿No? Obviamente podría darse que un día lleguemos allá y no sean los frenos hay que tenerlo claro ¿No? Y por lo mismo nosotros hacemos más preguntas pero el mismo operador muchas veces dice no si fue fue detalles de la ubicación nosotros tenemos que saber si ese equipo quedó detenido ¿No? en rumbo al chancador o sea iba cargado o rumbo a botadero o sea iba cargado o venía del botadero venía del chancador ¿Ah? hacia la pala o hacia el cargador ¿Dónde está? cualquiera de esas dos opciones nos va a servir para saber si el equipo viene está vacío o está lleno ¿No? Vamos a preguntar también ¿Qué ocurrió después de la falla? Si el equipo quedó humeando si hubo algún incendio y lo tuvo que apagar el operador si es que el equipo se mueve pero no se levanta la tolva ¿Ah? preguntamos en nuestro software ¿Ah? sobre los historiales de del equipo los historiales de falla las veces que ha fallado por eso es bueno saber esa idea porque nos vamos al software ponemos el código del equipo y nos dicen mira esto es lo que se ha hecho en las últimas mantenciones ¿Ah? entonces también nos va a ayudar a ir con una idea ya un poquito más más detallada de lo que podría ser porque vamos a llevar mucho de lo que nos está indicando el operador ¿Ah? por ejemplo oye apareció en la pantalla una alarma que me dice el código tanto 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 ¿Ah? nosotros nos vamos al al manual de taller del equipo y hay un hay una página donde me dice mira según el código esto está ocurriendo y eso nos ayuda completamente hoy en día los equipos tienen esa tecnología ¿Ah? pero también hay muchas veces fallas que nos aparecen ahí ¿Ah? y eso es lo bueno de buscar esa falla antes de llegar entonces buscamos en el manual del equipo las posibles causas de falla buscamos quizá algunos ACR que hemos hecho por fallas que no estaban descritas pero la hemos analizado por ende tenemos el conocimiento de saber qué hacer porque estas fallas ya ocurrieron en algún equipo y sabemos ya cómo actuar análisis causa reír ¿Ah? y desde ya coordinamos la reunión para después de reparar estas fallas saber que hay que tomar información para que esto lo levantemos y sea un proceso de mejora continua entonces nos ponemos a preparar la intervención ¿Ah? todo esto que ha pasado lo hemos hecho en 10 en 10 15 minutos porque el equipo no lo queremos tener tanto tiempo detenido pero prefiero explicar lo que voy a hacer no vaya a ser que tomemos la camioneta lleguemos donde está el equipo y recién allá nos pongamos a pensar ¿qué pudo ser? Ah fue esto ya devolvamos a buscar la herramienta sería ilógico tenemos que ir por último vamos a llevar obviamente la camioneta va a ir el kit básico ¿Ah? pero a lo mejor necesitábamos alguna herramienta más específica ¿Ah? entonces vamos a preparar la intervención ¿Ah? vamos a solicitar la herramienta y repuesto vamos a pedir la orden de trabajo porque como ya sabemos más o menos lo que fue lo que es ahí nos van a poder decir ya aquí está la orden de trabajo porque el código que arrojó es este ¿Ah? coordinamos quién va a ser el equipo de trabajo para la reparación en terreno ¿Ah? y solicitamos pautas de mantenimiento pautas de seguridad todo lo que corresponda firmar dar aviso a la superintendencia que vamos a tomar el vamos a transitar por los caminos interiores minas porque obviamente no es que cualquiera se vaya a subir a la camioneta y le dé las ganas de ir a tomar aire y se vaya por no hay que pedir permiso se tiene que avisar a operaciones de que va a haber una camioneta en tránsito ¿Ah? piense de que si un camión de estos pasa por encima de su auto de su camioneta el operador ni se va a dar cuenta que usted estaba ahí y no se va a dar cuenta que pasó sobre su camioneta eso es malo carísimo ¿Ah? va a ser un bache más de todos los baches que tiene en el día a día ¿Ah? viajamos al lugar de trabajo viajamos entonces con todo nuestro equipo herramienta etcétera y ahí hay una temática más de confianza en donde nosotros ya conocemos a este operador entonces también van a haber algunas preguntas propias en ese momento preguntarle por ejemplo cuál fue el comportamiento del equipo antes de la falla ¿Ah? preguntar si sintió alguna vibración olor temperatura elevada algunos días antes ¿Ah? si la falla le dio algún aviso empezó a sentir algo o fue repentina o tuvo una parada después avanzó preguntar si él intervino porque de repente algunos operadores dicen no esto lo arreglo yo y dejan más la grande ¿Ah? que ojo que esto lo estoy llevando a cualquier tipo de empresa van a van a ver empresas que los operadores saben que si ocurre eso ellos se tienen que poner en el camión y esperar que lleguen los mantenedores nomás ¿Ah? lo primero operar el equipo ver si el equipo se puede mover ¿Ya? ¿Con qué fin? con el fin de saber si lo puedo ir a reparar a taller o lo vamos a tener que reparar ahí en terreno o por último en terreno vale la 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 mantención provisoria para que por último se me pueda mover ¿Ah? o por último poder arrastrarlo pero si está bloqueado ¿Ah? va a ser imposible porque tendrías que hacer unas actividades preliminares para soltar ese bloqueo y poder arrastrar y poder llevarlo a esta taller arrastrándolo con otro con otro equipo ¿Ah? determine si existe la falla verifiquemos las acciones correctivas una vez que ya tengamos más clarito estos temas nosotros vamos a poder identificar qué componente falló ¿Ah? como sabemos qué componente falló vamos a bloquear el equipo porque hay que hacer todo el tema propio de de seguridad ¿Ah? todo el tema propio de de seguridad vamos a poder reparar como les dije algunos problemas sencillos muchas veces para darle el funcionamiento al equipo y que lo podamos mover hasta el trash shop y si es necesario ir a buscar otro equipo poner unas lanzas para poder arrastrar el equipo ¿Ah? por lo mismo analice la posibilidad de reparar el equipo en taller ¿Ah? y como última opción en terreno y ahí usted toma la decisión de trasladar a taller o reparar en terreno ¿Ah? independiente cual sea ¿Ah? tenemos que realizar todas las reparaciones para que el equipo quede ¿Ah? eh prácticamente 100% operativo ¿Ah? acá algunas imágenes ¿Ah? desde el punto de vista de cuando un equipo falla y no tiene la posibilidad de moverlo ¿Ah? ahí está ¿Ah? eh de moverse solo entonces tenemos que buscar otro equipo ¿Ah? ponemos este aparatito que es como una especie de carrito ¿Ah? con una con unos con unos eh lanzas telescópicas que las sacamos se conectan acá con estos poquitos de remolque que tienen los algunos algunas camionetas algunos equipos y por el otro lado lo mismo ¿Ah? conectamos estas dos lanzas y lo llevamos ¿Ah? una labor que este equipo no no va a poder avanzar más de de una velocidad de treinta veinticinco kilómetros por hora ¿Ah? y aquí un caso más terrible que ya el equipo por un accidente se volcó cayó de cerro abajo ¿No? y ahí se ve que lo está tratando de levantar ¿Ah? para darlo vuelta apoyado con otro equipo pero esto ya es un accidente ¿Ah? esto ya fue de operación que el equipo volcó ¿Ah? entonces déme dos segundos vamos a ver unos videos de de esto mismo que les presento acá ¿Ah? pero asociado a al al día a día a ver vamos a tratar de abrir esto y les voy a preguntar si logran visualizarlo bien todavía no ayer con el otro grupo me puse no 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 alcanzé a grabar esta parte ya ahora ustedes lo están viendo ¿cierto? si se ve el video aparece un camión ahí si profe gracias gracias entonces este es un un camión que está en primer lugar antes de ingresar a un mantenimiento preventivo ¿Ah? se se verifica el estado de los pistones ¿Ah? de levante ¿Ah? ahí el el mecánico analiza algunos puntos ¿Ah? y para que posteriormente el equipo esta es una vista desde afuera ¿Ah? una vez que el equipo levanta la tolva ¿Ah? bota lo que quedó de material bajan los operadores y y y se pone a trabajar el día a día ¿Se da cuenta ahí arriba ¿Ah? acá arriba está el puente grúa ahí está el polipasto con el ganchito para por ejemplo este equipo a lo mejor viene por un cambio del módulo de potencia necesitamos sacar el puente grúa y ahí el puente grúa va a poder eh quitar alguno de los elementos un motor de tracción ¿Ah? y esa es la nave ahí es donde idealmente podemos trabajar porque si está corriendo un viento de ochenta kilómetros por hora estar afuera es congelarse morir congelado ¿No? hay ropa térmica y todo pero la sensación la va a tener igual de de frío y de de molestia ¿Ah? se cierra y se trabaja el interior ¿Ah? este mismo video lo repetí dos veces voy a tener que le mirar si es el mío aquí lo que les he comentado es el carrito ¿Ah? que les digo de que viene con las puntas ¿Ah? ahí la velocidad que llevan yo dije treinta pero esto debe ser diez kilómetros por hora son diez kilómetros por hora yo me equivoqué anteriormente ¿Ah? y este equipo que va atrás está imposible de operar entonces reparar este equipo en terreno ¿Ah? sería muy riesgoso ¿Ah? sería muy riesgoso entonces mejor ver la posibilidad de llevarlo al taller y en el taller poder reparar ¿Ah? esa es la idea de bajar siempre el riesgo de algún accidente ¿No? acá un un video en cámara rápida de la el montaje de un motor de tracción ahí el puente grúa está si se da cuenta se conectan ahí en la orejita que tiene el motor de tracción ¿Ah? eh se hace todo el trabajo de de que el izaje sea el correcto ¿Ah? se se ayuda ahí con unos vientos que son estos cables que se amarran para que los mismos mecánicos vayan haciendo el giro ¿Ah? se hace descansar en este sistema y ahí se aplica el torqueado ¿Ah? del motor de tracción al chasis del equipo ¿Ah? ahora están preparando el segundo ¿Ah? que va a ir al otro costado ¿Ah? entonces esto estos trabajos son cotidianos ¿Ah? eh algunos de estos motores de tracción se les tiene que hacer un mantenimiento mayor pero lo que vamos a hacer ahí obviamente va a ser sacar este equipo vamos a sacar este este componente ¿Ah? y lo vamos a reparar ¿Ah? afuera por mientras dejamos un componente que esté en buen estado al equipo así no perdemos obviamente ¿Ah? no no se pierde ¿Ah? eh tiempo ¿Ah? como que tuviésemos que hacer un gran mantenimiento al motor diésel de del camión ¿Ah? y y tengamos que tener ahí el motor en el mismo camión y y tener detenido el camión porque un componente tiene que ser reparado ¿No? se saca ¿Ah? no se va a botar ese componente sino que se va a reparar pero por mientras dejamos un componente nuevo ¿Ah? ahí se se está cambiando ¿Ah? se está cambiando un módulo de potencia ahí están los radiadores los radiadores ahí viene el motor ¿Ah? ahí nuevamente los los viejitos ya conectaron el en en los cáncamos que tiene el mismo sistema que son una orejita ¿Ah? se conectan los los ganchos ¿Ah? que tiene el el puente grúa ¿Ah? y ahí se da cuenta que cuando sacan este módulo de potencia como como se levanta el el equipo son son varios son varios kilos ¿Ah? de de peso que tiene todo esto tonelada entonces ese es un cambio no menor ¿Ah? en donde eh se hace un trabajo totalmente en equipo ¿Ah? aquí hace unos diez doce años hubo un lamentable fallecimiento porque eh el uno de de había tenido un accidente en nuestros camiones entonces eh chocó y y movió uno de estos elementos lo lo sacó alguna parte del motor de la del módulo de 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 tracción disculpe el módulo de potencia ¿Ah? el módulo de potencia corresponde al al motor a los radiadores al alternador y a un blower que es un ventilador radial ¿Ah? entonces por por ese accidente que chocó con otro camión parte del radiador no estaba entonces fueron a tomar el el todo el módulo de potencia ¿Ah? y el centro de gravedad no era el mismo entonces cuando lo levantaron este realizó un aspecto como de péndulo y ahí golpeó a un trabajador y no 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 mató de inmediato la la energía mucha energía ¿Ah? entonces hoy en día se 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 hace un trabajo pero muy 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 seguro para no cometer ningún error por ejemplo acá está ahí está el aquí está el motor ahí está el alternador y aquí está el blower y tiene una una tubería hacia arriba porque ese blower mantiene hermético y con presión positiva el 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 gabinete eléctrico que tienen estos camiones de alto tonelaje los Comaxu por lo menos ahí ya llegando a taller con el equipo porque lo trajimos y ahora hay que dejarlo al interior del del de la nave o sea es un trabajo bastante complejo ahí está el carrito que les comentaba ahí está tomado de el el camión motri y el y el camión que va a ser guiado aquí un cambio también de de un motor de tracción de un 930 que que obviamente como se ve el video en un minuto pero esta esta labor dura mucho mucha hora unas tres tres horas ahí se sacó un sacó el motor de tracción ya estos esta esto elemento descansa ahí el motor tiene la posibilidad de de ahí llegó un motor se se dieron cuenta como es el cambio rápido eh trajeron un un motor nuevo ¿ya? un motor de tracción nuevo un pequeño ¿ya? venía con todo con todo la este es el antiguo la última mejora ya y ahora llega el nuevo empaquetado ahora nuevo nuevo algunos habían han sido reparados pero llegan ahí con toda su empaquetadura eh para esos son los videos que ¿cómo? que son motores eléctricos de tracción son o sea son eléctricos son eléctricos totalmente totalmente como es el camión por lo menos el comaxu tiene un motor diésel ¿ya? ese motor diésel transforma el petróleo la energía química en energía mecánica y se la pasa toda esa energía mecánica se la entrega al alternador y el alternador hace el cambio de energía mecánica a energía eléctrica eh dependiendo el 830 el 930 y en todas sus versiones igual van cambiando alguna algún formato hay motores de tracción que son a C y otras de C ¿ya? y en ese gabinete eléctrico eh se hace la transformación si es que es necesario mediante rectificadores o a a corriente continua creo que los 830 son corriente continua ahora los los 930 creo que en todas sus versiones el 930 es corriente alterna ¿ya? y y ahí en el en el en el gabinete eléctrico se hace la corrección a la frecuencia y mediante esos variadores de frecuencia el el operador cuando acelera ¿ya? no es que esté acelerando el motor ¿ya? sino que va variando la frecuencia para entregarle más más carga o menos carga a los eh a los motores de tracción de alguna manera el el motor eh diésel trabaja en ralentí trabaja en unas condiciones que que es como la más óptima pero ese no no lo vamos variando no es como eh el automóvil que uno con el pedal va moviendo el el motor directamente acá no trabaja bajo un 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 estándar y y lo que vamos variando eh eh la frecuencia eléctrica que le llega a los motores o sea por eso para para este equipo pasarlo a un a un proceso de electromovilidad ya la industria eh del del equipo de alto tonelaje ya 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 tienen mucha experiencia con con esto ¿no? solamente que vamos a ir vamos a ir sacando el combustible y le vamos dando otra fuente de energía pero el trabajo se ha hecho por año el el trabajo propiamente tal ¿no? de 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 esta de este manejo eléctrico y electrónico porque hay mucha electrónica y mucha electricidad en en este quehacer ¿no? ojo que igual eh hay 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 todo un horizonte y por muchos años de del otro pero eh van 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 variando van cambiando ¿no? ahora quedamos y vamos con la electromovilidad y aparece el hidrógeno verde y ahora quizás muchos equipos van a pasarse a a hidrógeno verde entonces ahí la tecnología va va avanzando pero de forma acelerada y por lo mismo eh enseñar como como una escuela como un como si no profe en el en la U nos van a tener que enseñar todo 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 es difícil no nos da porque la la industria avanza demasiado rápido lo bueno es que ustedes lo preparen para que cualquier temática se le haga más sencilla entender ¿ah? y a partir de ahí usted eh saliendo de acá dice ya me voy a ir a a estudiar no sé una una ingeniería eh electrónica porque creo que me falta más la electrónica me me gustó una parte de de una ingeniería en mantenimiento ¿ah? eh me voy a ir a una parte de electricidad ¿ah? me voy a hacer unos diplomados de de hidrógeno verde que hoy en día están 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 bien están haciendo bastante o de electromovilidad o sea tienen un un a lo mejor a alguno de ustedes le gustaría ser más enfocado como en en vendedores técnicos ¿ah? el campo del mecánico automotriz ¿ah? eh que es muy muy diverso ¿ah? ya muchachos ahora para ya ya que habíamos comprometido que en esta parte íbamos a trabajar con el fractal eh yo voy a partir desde desde la base desde el inicio desde el inicio entonces yo entro a a fractal.com a es me voy a mi login ahí me dan tres opciones me da la versión nueva la versión anterior y la versión gran ustedes no tienen la versión gran yo les voy a dar acá en acent cloud ¿ah? ustedes se van a esa y aquí les va a pedir ¿ah? la cuenta de usuario que es la cuenta que les va a llegar a su correo que a algunos les llegó ¿ah? y algunos ya hicieron su 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 cuenta cada grupo por ejemplo don Vicente don Jorge y y don Benjamín pertenecen a un grupo ellos ellos trabajan en la misma base de datos pero son tres usuarios diferentes por ende cuando les llegue el correo no tienen por qué usar la misma clave cada uno va a tener una clave diferente ¿ah? bien y recuerde que esto yo lo hago de forma académica pero en la llevando esto a la realidad ¿ah? don Vicente don Jorge y don Benjamín probablemente van a tener perfiles diferentes si don Vicente fuera el supervisor ¿ah? de estos dos viejitos don Vicente tendría más acceso para ver más información y quizás hacer algunas modificaciones y don Jorge y don Benjamín a lo mejor a lo mejor ellos tendrían el perfil solamente de visualizar ellos van a poder mirar ah voy a cambiar esto el software no se lo va a permitir yo para esta instancia a todos les di un perfil de líder ¿ah? el perfil de líder te permite agregar borrar modificar ¿ah? siempre dentro de su base de datos por ende si Piero ¿ah? don Piero Araya ¿ah? es de otro grupo don Piero no va a poder ver lo que están haciendo ustedes ¿ah? lo que estarían haciendo ustedes solamente lo vería Vicente Jorge y Benjamín ¿ah? don Piero no va a poder ver lo que hacen ustedes porque ustedes tienen un grupo específico en cambio Piero va a tener otro grupo ¿ah? entonces desde ese punto de vista lo primero que vamos a hacer tal como lo mencioné yo acá agregué hasta el momento he agregado como seis grupos en mecánica automotriz ¿ah? seis grupos ¿ah? está el grupo A el grupo B grupo C D E R ¿ah? quizá alguno de ustedes ya pertenece a un grupo ¿ah? entonces por ejemplo si si yo quiero revisar a alguno de ustedes ¿ah? ¿a quién le di alguna cuenta de acá que ya pudo haber ingresado? ¿ninguno tiene cuenta todavía? yo profe Alexander Álvarez busquemos a don Alexander ¿ah? a Alexander Álvarez este ¿cierto? Alexander Álvarez Pinto sí profe ya mire si nosotros revisamos a don Alexander don Alexander pertenece al grupo D ¿ah? Alexander pertenece al grupo D con todo su grupo ¿ah? él eh todos los integrantes ¿ah? pertenecen al grupo D y él activó la cuenta porque aquí me dice que está habilitado ¿ah? y está verificado ¿no? o sea él no tiene problema y su grupo ya puede empezar a desarrollar acciones y actividades dentro del software por ejemplo aquí el grupo B ¿ah? ya levantó algunas cositas ¿ah? ya hizo algunas cosas está levantando el jumbo empezó a jugar ¿ah? feliz genial esa es la idea que ustedes ya teniendo esto empiecen a hacer cosas nosotros todos los viernes con ustedes y los jueves con el otro grupo vamos a ir explicando también pero va a haber una parte que ustedes también van a poder interactuar total después los los borramos los borramos si si es un software para que ustedes exploren ¿ah? si se dan cuenta que están llegando a la parte yo creo que si aprieto este botón borro todo no lo haga ¿ah? pero que ando a perder en algunas otras partes se aprende así que en esa primera instancia tiene todo el tiempo para estar haciendo cosas equivocarse ¿ah? ya muchachos eh ven antes hubo un compañero que me dijo que me había enviado un correo pero no no había sido no le había dado respuesta eh ¿está por ahí? presente profesor Vicente ya entonces yo me voy acá buscaré si eh Vicente Vicente Navarro Vicente no no está don Vicente entonces don Vicente me dice que me mandó un correo eh Vicente está como importante de hecho así como para que lo pudiera visualizar rápido el correo ya tú aquí está ah no no yo me puse me estoy buscando en lo que envié Vicente Vicente Navarro aquí lo tengo son seis integrantes sí el el problema es que en el correo que me envió no venían los correos de sus compañeros claro de hecho al continuar de ese mismo se lo envió como como respuesta a lo que yo ya he escrito o si quiere le doy al tiro los los correos los vamos desarrollando de inmediato ya hagamos eso mejor Vicente ya dame dos segundos porque primero eh vamos y así lo van viendo ustedes cómo se desarrolla este trabajo lo primero que tengo que hacer es generar un grupo nuevo el último grupo es el grupo F entonces vamos a agregar ustedes van a hacer el grupo G sí yo voy a copiar porque ahí lo voy a usar en cada instante entonces yo me voy a recurso humano en primer lugar y voy a mover acá porque así voy viendo el correo que me envió don don me voy a bajar esto no sé vamos a agregar en primer lugar tengo en primer lugar a don Bastián Andrés Valenzuela Valenzuela Gaete Gaete ahí está aquí tengo su root va a ser un alumno diurno y y y y técnico y del grupo G grupo G de mecánica automotriz ahí lo guardo y le vamos a dar de inmediato la cuenta entonces vamos a dar acá a don Bastián ya tiene el correo de Bastián sí ¿me escucha profe? sí ya Bastián ya esperé ahí está punto ya Valenzuela G G G G ya arroba UCM punto CL ya ahí está Bastián punto Valenzuela G de 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 ahí como les dije le vamos a dar el rango también de líderes para que todos tengan la posibilidad de hacer cambio grupo G y va a pertenecer entonces a este ahí dice usuario creado exitosamente se envió link a la dirección de correo ingresada con instrucciones para complement completar el proceso entonces le va a llegar un correo al USM eh cuando usan el USM no normalmente no no quedan spam cuando usan un Gmail es el Gmail normalmente los tira spam por si acaso si alguno de de sus compañeros va va a usar un Gmail que que lo que lo revisen spam el correo de fractal o sea ese correo que es lo que les dice les dice que le dice que usted tiene que generar un una clave ¿eh? eso nomás te pide entonces vas a ingresar a la página ¿no? te va a llevar a la página de fractal y te va a pedir una clave ¿no? y esa clave es individual de cada de cada uno de sus compañeros ¿no? y con esa clave y con el usuario que el usuario sería su correo su correo electrónico ¿no? y la clave es la clave que están dando ahora ahora don Felipe Ignacio Araya ¿tiene el correo de don Felipe Araya? Sí, profe ¿ah? Felipe punto Araya Q arroba sansano punto USM punto CL perfecto ahí es Felipe Araya Q que es de Quesada probablemente y también lo dejamos como líder y Gru OG ahí lo mismo eh al activar dice usuario creado exitosamente se envió un link a la dirección de correo ingresado ¿no? sigamos con los compañeros que quedan que sería ahora don Cristian o Rutia y root Y ahora necesitamos el correo de don Cristian Urrutia Concha. ¿Lo tiene por ahí? Cristian. ¿Y Cristian así sin H ni cosa extra? Ya, perfecto. Está bien. .urrutia. C. Arroba USM punto CL. Perfecto. Ahora vamos con don Rafael Brito Figueroa. Entonces, Brito Figueroa, Rafael Brito, su código. Lo grabamos y le damos al usuario. Mirá, Rafael. Rafael lo vamos a encontrar acá. Aquí está, Rafael Brito. Ya, el correo de don Rafael. Rafael punto Brito. Arroba USM punto CL. Muchas gracias, don Rafael. Gracias. Y también Grupo G. Ahí, ahí debió ya haber llegado un correo solicitándole toda esa información que habíamos hablado anteriormente, que solamente el una clave, ¿no? Entonces, ahora, don Darío González Roja. Ojo que aquí uno puede poner más información de sus trabajadores. Uno puede poner el valor hora que tiene como sueldo cada uno de ellos, el horario laboral, el email, como mucha información propia de los trabajadores de una empresa y así uno también lleva un control propio que debería tener la empresa de cada uno de sus trabajadores. Entonces, don Darío, Darío González Roja. Me imagino que es Darío. ¿Vicente? Darío punto González. Darío punto González. Es con ZZ. Y R. Arroba USM punto CL. USM punto CL. Muy agradecido. Y me queda usted, don Vicente Navarro. Sí, por eso yo no le podía dar esa cuenta porque me faltaban los, 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 los correos. Y acá es este. Ya. Ya. Le damos un camado, Vicente. Y ya estamos con, con esta primera etapa, Vicente Navarro Farías. Vicente. Punto Navarro. F. F. Arroba USM punto CL. Profe, una consulta, la carrera de mantenimiento industrial que se imparte aquí, que es una carrera que dura cuatro años, es una carrera afín de esta? Totalmente, 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 no sería la que podría ser directamente, que podría ser una ingeniería en mecánica automotriz, pero, pero los muchachos, los muchachos que salen de la carrera de mecánica automotriz, yo creo que un, que un cincuenta por ciento, se va, o más. Se van a, o más, se van a, a un, a un rubro en donde tienen que estar trabajando constantemente con temáticas de mantenimiento, y, y no solamente se preocupan del mantenimiento de equipos móviles como un automóvil, sino que ya empiezan a hacerse cargo de la, de la, del chasis de alguno equipo, de, de la parte estructural de otro equipo que son estáticos, ¿no? De los, de los, de los motores, de sistema, entonces, es afín, y, y ahí usted tiene dos posibilidades, la posibilidad de, de, de estudiarlo, ahí tendría que dar la PCU, ¿ya? Y, y entraría el diurno, y ahí su carrera duraría cuatro años, ¿ya? O estudiar el horario vespertino o residencial, y ahí la carrera dura tres años, porque, eh, en esas modalidades, se le, no, no necesita PCU partiendo, pero sí necesita, eh, indicar de que está trabajando, pero además que se mantiene hasta la gratuidad, ¿no? La gratuidad se mantiene para la, la carrera. Es que es por ese mismo tema, porque tomé una hora con un asistente social, y le dije que yo quería, que me gustaría, le dije yo, eh, poder optar a esta carrera, me dijo, ¿sabe qué? Eh, tiene que ser una carrera afín, y industrial me dijo, no es afín, porque usted está sacando mecánica automotriz, entonces le dije, ¿por qué entonces un técnico eléctrico, un electrónico en construcción, le van a dar la posibilidad de que estudie una ingeniería de su misma mención, y a mí que, como la universidad no me imparte una ingeniería en mi especialidad, claramente tengo que irme a otra que vaya relacionada, o por lo menos a lo mecánico, porque en ese caso usted me está diciendo de que la universidad me está cortando, eh, mis aspiraciones, o los brazos, por querer seguir especializándome, y se quedó callada, entonces, ahí tiene que ver usted de que sea afín la carrera. Yo creo que está equivocada ella, porque, eh, tenemos alumnos hoy día, eh, que entraron este año, ah, que vienen de mecánica automotriz, y mantuvieron la, eh, eh, qué asistente social fue, ¿te acuerdas del nombre? Parece que fue Lili Urbina, voy a revisar al tiro, si tengo aquí el correo que le envié. Ya mira, envíame el correo, porque ahí se lo envío a la jefa de ella, que es la Claudia Ollarse, y la Claudia Ollarse tiene claro de que, bueno, nosotros cuando levantamos la carrera de, eh, porque la, la carrera actual que, que usted se puede postular de, de mantenimiento industrial, la ingeniería de mantenimiento industrial, nosotros el año, hace tres años, que la cambiamos antiguamente, se llamaba, se llamaba, eh, ingeniería de ejecución en mantenimiento industrial, y cuando tuvimos que declarar qué carreras técnicas iban a tener la continuidad directa, estaba mecánica industrial, mantenimiento industrial, mecánica automotriz, minería y metalurgia, mira, hasta los mineros, mineros metalúrgicos, siguen de inmediato en esto, entonces, yo creo que ella no tiene la información correcta, no, 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 lo que te dijo no es verdad. Era con la señorita Mónica Berrío. Ya. Mándame un correo preguntándome si existe esa, esa continuidad, eh, de gratuidad, y, oye, si vienen viejos de hasta otras, otras casas de estudio, Duog, Inacap, y le, le mantienen, y son algunas automotrices, entonces, eh, está errada ella, a lo mejor es más nueva, y no tiene esa, esa información, y de repente, la gente, por no ir a preguntar la respuesta, y por lo mismo, a lo mejor se quedó callada cuando tú le dijiste, pero, eh, existe, hay evidencia de que los chiquillos, mientras se hagan en el plazo, eso sí, todo se tiene que hacer en el plazo correcto, por ejemplo, si usted para, para postular, tiene que estar titulado, ¿ya? Y estar titulado significa que tiene que tener todas sus asignaturas listas, y con, eh, la práctica, la práctica lista. Entonces, el proceso de, eh, matrícula para la, o de postulación, principalmente postular para la ingeniería, comienza a finales de octubre, ¿ya? No, miento, ya partimos, ya partió, ya partió, y termina la última semana, ¿no? Como a mitad de marzo. Entonces, usted en enero, febrero, ya está listo con su práctica, tiene su título listo, y ya puede postular, es más, puede postular y dejar pendiente la entrega de ese documento. Ya, perfecto. Porque no más que nada es, o sea, mi papá me decía, si podéis seguir con el beneficio, sigue y dale para adelante. Sí. Pero si no se puede, me decían, eh, se puede pagar de otra forma. Pero, claramente, una cosa es mejor que otra. Gracias, profesor. No, y otra cosa que, que, eh, eh, si usted estuviera despertino en residencial, usted igual puede trabajar, porque recuerde que hoy día la gratuidad llega hasta un cierto porcentaje, ¿ah? De, de los deciles. Creo que hasta el ochenta. Entonces, hay que estar ganando como dos palos y medio, o más, no sé, o mucho más, o un millón y tanto, y ahí ya te cambia el decir. Pero, pero en sí, no sé, un trabajo que ustedes pueden ir desarrollando, porque eso también uno espera que en el, en el despertino, los, los, los alumnos que nosotros tenemos, eh, que por lo mismo se, se convalidan más, más asignaturas, es que también ellos, ellos tienen experiencia laboral, ¿no? No se van haciendo trabajo, o algunos también tienen su propia empresa, y, 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 y hacen ahí algunos trabajos de forma dependiente, y igual, eh, no les cambian el, el, los deciles, así que no hay problema con eso. Muchachos, ¿alguien más que no le haya llegado el, el, el correo? A ti, ¿no? A ti, ¿no? Le mandamos el correo de los grupos porque no, no, no cachábamos bien cómo era. Ya. Usted no me mandó nada, ¿cierto? No, recién, recién le, le dije, yo le iba a haber llegado ya. Ah, mandó a Aaron, ya, perfecto, déme dos segundos para buscarlo, y así, más fácil porque copio y pego, pero, eh. Está el nombre de Catalina, ¿no? Me llegó acá el de Claudio Reynoso. Sí, aquí lo tengo estimado. Vamos a hacerlo de inmediato. No, ese no era. Creo que ese no era. ¿Cómo? Hay otro, hay otro. Nosotros se lo habíamos enviado hace, hace tiempo igual, pero se lo volvimos a reenviar ahora porque no nos ha llegado nada a nuestro grupo. Ya. Tengo uno de Catalina Guerrero. Ese es el de los chicos, del Jeremy que recién estaba hablando. El de. Desarrollamos ese primero. Y si Jeremy tiene los rules de sus compañeros. Sí, lo que le dio el tiro. Ya, perfecto. Entonces, lo levantamos de inmediato. Voy a tener la grabación porque esta parte no nos va a ayudar mucho que quede grabado.